A pesar de que este lunes los eurodiputados hicieron un llamado a la oposición nicaragüense a participar unidos en las próximas elecciones de noviembre, cuatro bloques que adversan al gobierno del presidente Daniel Ortega se organizan individualmente para los comicios. Luis Fley, coordinador de la coalición nacional, afirma que su estructura es la más fuerte para hacerle frente al partido oficialista. Bueno, estoy convencido que va a ir la unidad, la coalición nacional que va a aglutinar a los gruesos de la población nicaragüense, irá a ir al PLC por su lado y va a ir al C por L también por su lado y después los otros partidos pequeños como ALN, Pli, también van a participar. Otro de los bloques que se organiza para elegir a sus candidatos presidenciales por separado es la Alianza Ciudadana. Mario Arana, quien integra esta estructura, señala que la mayoría de las organizaciones que integran la coalición nacional no tienen representatividad. Hay que entender quiénes son importantes en la coalición nacional, verdaderamente. El movimiento campesino, la unidad azul y blanco, el PRD son importantes. Los demás son secundarios y deberían de entenderlo, francamente. Inclusive son medio artificiales. La creación de algunas de esas agrupaciones, digamos que suman las siete o las que hayan, son un tanto artificiales, no tienen necesariamente una base social. La fragmentación de la oposición se celebra desde el oficialismo, porque le permitiría una tercera reelección al líder de los sandinistas, según sostiene el diputado oficialista Wilfredo Navarro. Hay una actitud irreconciliable entre la coalición nacional y la alianza cínica. Entonces van por separado. Y bendito sea que no se pongan de acuerdo porque es beneficioso para Nicaragua. La más reciente encuesta de Sid Galut reveló que el nivel de simpatía de la oposición se mantiene por debajo del 10%, mientras que el partido oficialista se coloca en una base del 25%. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.